Hola que tal están todos, ahora vamos a revisar que es lo que ha pasado en la Champions League de futsal que se está jugando ahorita la clasificación para la ronda elite en que consiste esto, pues tenemos 4 grupos de 4 equipos cada uno que es la ruta A, de la cual los 3 primeros van a clasificar a la ronda elite y luego tenemos 4 grupos también de 4 equipos de la ruta B de los cuales solamente los primeros van a clasificar a la ronda elite así es que revisemos que es lo que ha pasado en el grupo 1 ya se jugó el día de ayer, donde el Sporting de Portugal empató 2 a 2 con el FC Heat de Ucrania el Ayat de Kazajistán perdió 2 a 3 ante el MNK Olmizum y el día de hoy el Ayat perdió 1 a 6 ante el Sporting de Portugal y el MN1 Olmizum perdió 1 a 4 ante el FC Heat las posiciones en este grupo, el Sporting de Portugal tiene 4 puntos FC Heat tiene 4 puntos, el MNK Olmizum tiene 3 puntos y el Ayat tiene 0 puntos la fecha 3 FC Heat vs el Ayat básicamente con un empate el Ayat está eliminado el Ayat necesita ganar para entrar dentro de los 3 pero un empate lo elimina y el MNK Olmizum vs el Sporting de Portugal el MNK necesita un puntito para clasificar mientras que el Sporting de Portugal ya está clasificado bueno, el Ayat de este grupo, el Sporting de Portugal y el FC Heat ya están clasificados a la Ronda Elite entonces el sábado 28 de octubre se define ese grupo vamos a ver que es lo que pasó en el grupo 2 donde el Barcelona derrotó 6 a 0 al Luxo Sant André o el Barcelona de España por si acaso el Sport Anderlecht derrotó 2 a 1 al los Nikagrad 2018 eso el día de ayer el día de hoy el Sporting de Anderlecht perdió 1 a 2 ante el Barcelona y el los Nikagrad 2018 derrotó 3 a 1 al Luxo Sant André las posiciones Barcelona 6 puntos Sporting de Anderlecht 3 puntos los Nikagrad 2018 3 puntos Luxo Sant Andrécht 0 puntos Barcelona ya está clasificado a la Ronda Elite y habrá que ver entre estos 3 equipos el día 28 de octubre Luxo Sant Andrécht vs el Sport de Anderlecht Luxo Sant Andrécht vs el Sport de Anderlecht Luxo Sant Andrécht necesita golear para clasificar dentro de los 3 Sporting de Anderlecht con un empate y ya está clasificado por otra parte tenemos el los Nikagrad 2018 contra el Barcelona de España que bueno Barcelona ganando o empatando asegura su primer lugar en el grupo ahí vamos a ver que es lo que pasó en el grupo 3 en el grupo 3 el grupo 3 el día de ayer el Kairamat Almayat derrotó de Kazajistán derrotó 4 a 2 al Differdansh de Luxemburgo el Haladas de Hungría perdió 1 a 3 ante el Palma de España que es el actual campeón de la Champions por si acaso el Palma de España el día de ah no 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 si esto va a terminar se ha jugado recién la primera jornada de este grupo la jornada 2 el Haladas de Hungría contra el Kairimat de Almaty si Haladas contra el Kairimat y el Palma contra el Differdansh entonces es el día de mañana y pasemos por último al grupo 4 en el grupo 4 Benfica empató 2 a 2 contra el Eto'o Laboucher esto el día 25 el día de ayer el United Galactic empató 3 a 3 contra el Dovec el día de hoy el United Galactic perdió 0 a 12 entre el Benfica y el Dovec perdió 0 a 4 ante el Eto'o Laboucher las posiciones entonces Benfica 4 puntos Eto'o Laboucher 4 puntos Dovec 2 puntos 1 punto y United Galactic 1 punto siguiente fecha Eto'o Laboucher contra el United Galactic y el Dovec versus el Benfica aquí ya el Benfica y el Eto'o Laboucher ya están clasificados a la siguiente a la ronda élite aunque podría ocurrir que un United Galactic y el Dovec ganen pero es bastante difícil eso ¿no? bueno podría ocurrir entonces aún no están clasificados pero la diferencia de gol es fíjense del United Galactic y del Dovec pues aún así está la Champions de futsal ya el día de mañana yo creo que conocemos a clasificados ¿no? ¿no? ¿no?